Hola a todos, muy buenas. Soy Miguel Domínguez de Genelec, responsable para Latinoamérica y Portugal. Y bueno, quiero daros la bienvenida a este webinar sobre calibración de sistemas de monitoreo de audio. En el día de hoy vamos a ver varios temas de forma genérica, algunos relacionados con Genelec, pero no es específicamente un webinar sobre monitores Genelec, sino sobre calibración en general. Antes de nada, me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que se han registrado, a todas las personas que están asistiendo en este momento, desde multitud de países. Quiero mandar un abrazo a todos los amigos de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, México y también a toda la gente que es de España, donde aquí son las 4 de la tarde, nos están viendo en este momento. Simplemente explicar, antes de que arranquemos con la presentación y con el tema de hoy, un poco la dinámica del webinar. Voy a hacer una exposición que durará aproximadamente unos 45 minutos, más o menos, 45 minutos, espero no extenderme mucho más. Y en la última parte del webinar iré respondiendo las preguntas que el organizador del webinar me vaya transmitiendo. Entonces, mi sugerencia a la hora de mandar las comunicaciones, desde todos los que estáis asistiendo en este momento, es que a medida que os surjan las preguntas durante la presentación, las escribáis. Sí agradezco que sean preguntas formuladas de una forma, en un solo envío y que estén formuladas de forma lo más completa posible. Agradezco los comentarios de todo tipo, tanto positivo como negativo, si los hubiera. Lo que sí que es cierto es que a medida que voy diciendo cosas, si transmitís comentarios a través del área de preguntas, pues esos comentarios van a quedar un poco en el aire porque yo voy a estar centrado en hacer la presentación y no voy a poder responder a cada uno de los comentarios. Simplemente tener en cuenta eso. También tener presente que si no podéis quedaros hasta el final y tenéis que salir o cualquier cosa o si simplemente no veis que no os está gustando o que tenéis otras prioridades en este momento, posteriormente podéis acceder a la grabación. Siempre los webinars que estamos generando en la serie G-Connect quedan grabados y se envía a todos los participantes un correo electrónico con el enlace a esa grabación. Y además, pues si todo va bien, a partir de mañana, seguramente en ese mismo correo que se envía el enlace a la grabación, pues estará también el certificado de asistencia, por si lo quieren usar para alguna cosa, aunque sea para presumir en redes sociales de haber asistido a este webinar, suponiendo que les haya gustado. Bien, vamos al tema. Arrancamos. Y el tema del día de hoy es calibración de sistemas de monitoreo de audio. En realidad voy a abarcar un poco cómo es todo el proceso de calibración de una sala. No solo la parte de lo que concernería a tratar el monitor de audio como tal, sino de todo lo que involucra ese proceso. Y iremos viendo algunos ejemplos. Voy a intentar hacer una pequeña demostración práctica con los monitores erróneamente ubicados que tengo aquí a mi alrededor y iremos viendo cómo es todo ese proceso de calibración. Lo primero de todo es contextualizar. Antes de entender o de visualizar esto de una forma excepcionalmente general, hay que contextualizar y pensar que toda la presentación que vamos a hacer atañe fundamentalmente a sistemas de... a calibración de sistemas de monitoreo en entornos profesionales. Es decir, a sistemas de audio, de monitoreo de audio instalados en una sala de trabajo. No importa dónde está esa sala de trabajo. Puede ser un home studio, puede ser en una habitación, puede ser un estudio profesional de grandes dimensiones, puede ser un... y cualquier tipo de aplicación. Pero, esencialmente, estamos hablando de entornos de trabajo para producir material de audio en aplicaciones musicales, audiovisuales que conciernen a grabación, mezcla, postproducción, edición, las salas de broadcast en las emisoras de radio, televisión, masterización, etcétera. Digamos que los patrones básicos que vamos a explicar conciernen un poco a este tipo de entorno de trabajo. audio aplicado a la producción de programas de audio en el entorno audiovisual. Bien. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Pues, esencialmente, dos cosas. Una, ¿por qué debemos calibrar? ¿Por qué es tan importante hacer una calibración en ese entorno de trabajo profesional? Y, la segunda, entender en qué consiste esa calibración. Que, básicamente, va a consistir en tres cosas. Medir, corregir y volver a empezar. Es decir, una vez que aplicamos, medimos, aplicamos unas correcciones y tenemos que volver a medir para ver si esas correcciones funcionaron correctamente o qué es lo que pasó. O, volver a medir o escuchar. En fin, tener, digamos, es un proceso de ida y vuelta. Bien. ¿Por qué debemos calibrar? Imaginemos que tenemos un monitor más o menos neutral diseñado para tener una respuesta en frecuencia razonablemente plana. Lo que estoy mostrando en la imagen es el caso específico de un monitor Genelec S360, que es un monitor de dos vías, pues, de alto nivel de presión sonora. Tiene una respuesta en frecuencia que va de 39 a 19.000 Hz con un rango de variación de más o menos 2 dB, que es, pues, básicamente lo que vemos en color verde en la gráfica de arriba, de las tres gráficas. Lo otro que se ve en esta gráfica son el tipo de respuesta que obtendríamos aplicando los filtros que están dentro del propio monitor. ¿Vale? Pero, digamos que la respuesta que nos importa es la respuesta plana. Bien, esa respuesta es la respuesta en cámara anecoica. Es decir, es la respuesta que sabemos en Genelec que tiene ese monitor porque en la fábrica lo hemos medido y da esa respuesta. Esa es la respuesta que todos los monitores S360 que fabricamos tienen que tener cuando salen de nuestra fábrica en Finlandia. Y, efectivamente, es así porque todos y cada uno de ellos se calibran. No solo este modelo S360, sino todos los monitores de Genelec son calibrados en fábrica en una cámara anecoica de las dimensiones apropiadas para el tamaño del monitor para entender que todos tienen esa respuesta en frecuencia. Entonces, todo monitor que sale de nuestra fábrica tiene ya de por sí una respuesta plana dentro del rango de frecuencias y con el margen de variación que está definido para ese modelo en concreto. ¿Qué ocurre? Si vemos la respuesta que hay abajo, que es una respuesta efectivamente medida, la respuesta cuando el monitor ya ha sido instalado en realidad ha variado. Y ya no va de 39 a 19.000, va de 35, llega más abajo, da más graves y tiene un rango de variación mayor. Ya no varía 4 dB, más o menos 2, arriba o abajo del promedio, sino que varía más o menos 4 dB. Tenemos 8 dB de rango de variación. Entonces, ya el monitor en sí no es plano. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es esto. Y esto es, esto lo que estamos viendo ahora es lo más importante de todo. Entender cómo es nuestro proceso de escucha. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque siempre miramos al monitor con nuestros ojos, no con nuestros oídos, y pensamos que lo que estamos escuchando es el monitor de marca X, modelo Y, en fin, algo concreto. Sobre lo que a veces tenemos un cierto nivel de prejuicio, tanto positivo como negativo. Pensamos que, no sé, que a lo mejor Genelec tiene un sonido excelente, bla, 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 o lo contrario, y pensamos que la buena o mala escucha que estamos teniendo es 100% dependiente del monitor. Pues eso no es cierto. Depende fundamentalmente de la sala y del monitor, en el sentido que, si el monitor es plano, pero la respuesta que oímos o que medimos en el punto de escucha no es plana, lo que quiere decir es que hay una interacción entre lo que el monitor como fuente de radiación sonora está generando y lo que la sala está aportando, que va a cambiar. Este monitor que tengo detrás mío va a dar una respuesta completamente diferente a la que va a dar este otro monitor. Evidentemente esto no sería la colocación correcta, pero darán respuestas diferentes por estar colocados en posiciones diferentes respecto a la sala. Si tenemos todo esto presente, entenderemos que es importante calibrar y para calibrar primero tenemos que pasar por medir para entender qué está ocurriendo y tomar las medidas correctivas adecuadas. ¿Qué vamos a medir? La respuesta al impulso, porque lo que necesitamos saber es cuál es la respuesta al impulso, tanto del monitor como de la sala. En principio partimos de la base de que la respuesta al impulso del monitor es neutral, en cámara necoica y vamos a analizar ese grado de interacción entre monitor y sala y el propio aporte de la sala en esa respuesta al impulso. Como digo, siempre podemos asumir que el monitor ha sido diseñado de forma neutral y que su respuesta, por tanto, también lo es. Pero en la práctica no es así. También tenemos que tener presente una cosa. ¿Qué pasa si el monitor no es neutral? Puede ser un monitor profesional o con apariencia profesional o con un enfoque hacia el mercado profesional, pero tener un cierto grado de coloración. Incluso a lo mejor el fabricante puede decir que esa coloración es característica de ese monitor, de ese sonido, y entonces la idea que tenemos que manejar es que nos tenemos que acostumbrar al sonido de ese monitor para poder hacer las mezclas de forma apropiada. Es decir, como si lo que recalibrásemos fuese nuestra escucha, no el sistema. Entonces, lo lógico sería pensar que la calibración del sistema de monitores no debería tener como objetivo corregir la respuesta no plana del monitor, sino corregir la interacción con la sala, esencialmente. Bueno, hay varios factores acústicos, los principales problemas. Vamos a ver aquí brevemente, no voy a entrar a fondo en detalle en todos ellos, pero sí vamos a ver brevemente algunas imágenes, algunas diapositivas, para entender cuáles son esos problemas fundamentales que están en ese factor de interacción entre el monitor y la sala. Uno de ellos es el efecto de carga en la pared. ¿Qué quiere decir? Este monitor, por el hecho de estar pegado a esta pared detrás mío, va a incrementar sus drags. Lo veremos ahora. Este otro, al estar separado, no. Pero este, al estar separado, resulta que va a tener otros problemas, que van a estar en posibles cancelaciones en baja frecuencia. Porque la radiación unidicional del monitor rebota contra la pared, vuelve, se suman en contrafase para ciertas frecuencias, tenemos cancelación. Otro problema es inherente a la sala, que son los modos propios. Simplemente por la geometría de cualquier sala, vamos a tener modos propios, siempre los va a haber. La cuestión es si son excesivos o no. Si se puede trabajar auditivamente con esos modos propios, con ese nivel que puedan tener, o tenemos que necesariamente corregirlos. Veremos en qué forma los podemos corregir. El otro factor importante son las reflexiones primarias. Yo ahora mismo estoy apoyado, mi computador, este monitor, sobre una mesa de cristal completamente reflectante. Y eso va a generar unas reflexiones. Si los monitores estuvieran orientados hacia mí, pues recibir el sonido directo y una reflexión sobre esta tabla, sobre esta mesa en la que estoy. Entonces, bueno, eso me generaría una suma de un sonido directo y un sonido indirecto. Y el otro factor importante es la simetría. Y sobre todo, la falta de simetría. Es importante tener siempre simetría. Hay otros problemas que también van a afectar a la escucha, que no vamos a tratar en esta presentación, o que no vamos a tratar de corregir, pero que tienen que tener una corrección de tipo acústico a la hora de diseñar el espacio en la medida de lo posible. Cosas como el tiempo de reverberación o la inteligibilidad, que es un factor mucho más importante en salas, en auditorios, pero que también, si tuviéramos un entorno de trabajo grande o muy acristalado, por ejemplo, podría ser un factor perturbador. Si hubiera un entorno con demasiado ruido, etcétera, como pudiera ser, por ejemplo, una sala de control en una emisora de televisión, rodeada de cristales, etcétera. El aislamiento. ¿Qué tanto ruido nos entra en el exterior? ¿Y qué tanto ruido transmitimos al exterior? Y también la propia transmisión estructural del sonido, si hay vibraciones, si estamos cerca de una vía de un tren o debajo de un aeropuerto, en fin. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero estas últimas cuatro cosas que he comentado no son algo que vayamos a ver, por lo menos en esta presentación, y que vayamos a tener presentes en el proceso de calibración, por lo menos no en lo que yo voy a explicar. Eso no quita que haya que tenerlas en cuenta e intentar corregirlas de la forma más apropiada posible. El primer factor que yo comentaba es el wall load effect, el efecto de carga en el muro, que básicamente va a consistir en que, dependiendo del número de paredes que haya alrededor del monitor, paredes que realmente lo sean. Esta pared está atrás mío, que es un panel yeso, un drywall, entonces no es un muro de cemento con ladrillo y seguramente no refleje todo el sonido. Pero si tuviéramos una pared atrás, completamente, que no absorbiera energía, sino que toda la energía tuviera que evolucionar hacia otras áreas del espacio, estaríamos en el segundo caso, de más 6 dB. En la práctica no va a ser así, en la práctica a lo mejor aumentan un par de dB, pero los graves aumentan. Los graves aumentan porque las frecuencias bajas son unidireccionales, radian en todas partes del espacio y necesitan evolucionar hacia alguna zona. Si no pueden ir porque están obstruidas por una pared, pues tendrán que ir hacia otra parte. Esa energía tiene que fluir. Dependiendo del número de paredes que haya alrededor de nuestro monitor, de nuestro elemento radiante, tendremos un incremento mayor. Más 6 dB, más 12, más 18. En la práctica podríamos estar hablando de más 2 dB, más 4, más 6. Y eso son cosas que se pueden corregir, por lo menos en nuestros monitores, incluso los modelos más pequeños, hasta el modelo más pequeño, de hecho, el 80-10, por ejemplo, tiene filtros de corrección de menos 2 dB, menos 4, menos 6, en ese rango de frecuencias graves. Bueno, podríamos decir, bueno, si se nos carga el monitor en graves por el efecto de estar pegado a una pared, pues retiremoslo de la pared, lo ponemos aquí, en lugar de estar ahí pegado atrás. Bien, sí, podríamos hacerlo, pero ¿qué ocurriría en ese caso? Esas frecuencias graves, esas frecuencias bajas, radian en todas direcciones. Sale el sonido directo del monitor, pero también el sonido se va hacia atrás. Cuando llega hacia atrás, rebota. Y dependiendo de la distancia que haya entre la pared posterior y la parte frontal del monitor, pues habrá ciertas ondas que volverán en oposición de fase. Aquí en la tabla lo vemos. Si, por ejemplo, nos separamos de la pared 2 metros, vamos a tener una frecuencia que se va a sumar justo en oposición de fase y, por tanto, se va a cancelar, que va a ser 43. Entonces, esta F1 que aparece a la derecha podría ser, a 2 metros de distancia, 43. Y F2 sería 86. Y F3, que también existiría, sería 172. Entonces, tendríamos frecuencias, tres frecuencias, concretamente canceladas en grave. Y notaríamos que algo nos está faltando. Estas cancelaciones son muy típicas. Se pueden producir por esa reflexión en una pared o por la propia sala. Pero hay que intentar evitarlas. Y la mejor forma de evitarlas es el monitor pegarlo a la pared. No genera el problema anterior, pero ¿qué tenemos que hacer? Corregir el problema anterior mediante ecualización que se pueda hacer. Otro gran problema son los modos propios. Los modos propios hay que intentar tratarlos acústicamente en la medida de lo posible, sobre todo los que están en más baja frecuencia. O, si no se puede, pues intentar corregirlos mediante ecualización paramétrica, por ejemplo. ¿Qué es un modo propio? Es una onda estacionaria cuya longitud de onda, los máximos puntos de vibración de esa onda, coinciden con los extremos de las paredes, de paredes opuestas o de paredes tangenciales. Entonces, se sobreexcita esa onda, se autoestimula y vibra más de lo que debería vibrar. Entonces, ese exceso de energía que se genera de forma automáticamente por la propia geometría de la sala, hay que corregirlo. Hay que mitigarlo mediante tratamiento acústico o mediante procesamiento. Otro problema, también típico, son las reflexiones primarias. El sonido llega directamente, pero también se ve reflejado en una superficie próxima. Típicamente, una pantalla de vídeo, puede ser la mesa, podemos estar a lo mejor trabajando en un espacio muy pequeño y tener paredes próximas. A lo mejor, a un lado tenemos un cristal, de una ventana o de un cuadro. Entonces, este tipo de cosas hay que intentar corregirlas. Tratamiento acústico es una de las mejores opciones para corregir esto, pero si no se puede hacer con tratamiento acústico, pues deberíamos de poder hacerlo mediante procesamiento digital de la señal. Si tenemos reflexiones primarias, en vez de tener una respuesta en frecuencia plana, lo que vamos a tener es una respuesta coloreada. Vamos a tener cancelaciones, vamos a tener sumas y la respuesta va a ser más rizada de lo que debería ser. Y finalmente, el otro gran problema que deberíamos intentar resolver es la falta de simetría. ¿Cómo se resuelve? Pues reorganizando el espacio y haciendo que todo sea simétrico. Si tenemos una ventana a un lado de la sala, pues al otro lado deberíamos también tenerla. A lo mejor no una ventana, pero podríamos colocar un cuadro o un espejo. Eso no es lo ideal. Lo ideal sería no tener ventanas ni superficies altamente reflectantes, ni espejos, ni cuadros, etcétera, etcétera. Eso habría que evitarlo. Pero bueno, si no se puede evitar, ¿cómo se evita? Poniendo una cortina o quitando la ventana y cerrando y haciendo otro tipo de tratamiento acústico. En fin, todo dependerá de cuál es el proyecto, de qué tanto podemos interferir en la sala y hacer algo para hacerla más apropiada para un trabajo dentro del ámbito del audio profesional. Si no podemos intervenir demasiado en la sala, por las razones que sea, de presupuesto, incluso a lo mejor de conocimiento, no somos ingenieros acústicos, no podemos contar con los servicios de un ingeniero acústico, por las razones que sea, bueno, pues tendríamos que intentar calibrar el propio sistema de monitoreo, finalmente. Bien, en resumen, esto como introducción fundamental para entender la importancia de calibrar todo el sistema. Problemas básicos que tenemos y que podemos corregir calibrando. El efecto de carga en el muro, que se puede corregir cambiando la posición del monitor o mediante ecualización. Transcelaciones por causa de la reflexión en la pared posterior, que básicamente solo se van a corregir modificando la posición del monitor. El monitor empotrado en la pared sería la... El modelo de pantalla infinita sería, por lo menos desde el punto de vista teórico, la solución ideal. Los modos propios, que se pueden corregir mediante tratamiento acústico, que puede ser costoso o no, o mediante ecualización paramétrica, siempre que detectemos exactamente cuáles son esas frecuencias que generan esas ondas estacionarias. Las reflexiones primarias, que podemos tratar mediante la corrección de la distribución de las superficies, tratamiento acústico, ecualización paramétrica diferenciada a un lado y a otro, y finalmente la falta de simetría, que implica corregir la distribución de las superficies, de los objetos, de los elementos reflectantes, y también, si es factible, ecualizar de forma diferenciada a un lado y a otro para compensar esas diferencias de simetría. Bueno, ¿en qué consiste la calibración? ¿Qué es para lo que mayormente estamos todos aquí en este momento? Pues la calibración hay que afrontarla como un proceso integral. Es decir, calibrar es colocar correctamente los monitores, tratar acústicamente la sala, medirla, volver a recolocar los monitores, volver a tratarla acústicamente, y al final de todo ese proceso, calibrar el propio sistema de monitoreo. Es decir, aplicar algún tipo de procesamiento en diferentes ámbitos que permita hacer las correcciones finales de todo el sistema. Eso debería ser el proceso. Y es un proceso que va y viene. Es decir, se empiezan a hacer cosas y se vuelve a medir para volver a saber qué tanto hemos conseguido corregir. Por ejemplo, la posición de los monitores. Lo lógico será, si voy a tener un sistema de trabajo estéreo, que mis dos monitores estén colocados igual. A la misma altura. Voy a tener uno más cerca del otro. Bien, los coloco en una posición. Por ejemplo, elijo la posición de atrás o elijo esta posición. Con los dos colocados, uno al lado del otro, separados una cierta distancia, mido, veo cuál es el resultado, cambio la posición y vuelvo a medir. Y veo cuál es el resultado. Y en función de lo que veo, tomo decisiones de dónde deberían quedarse los monitores. Y a su vez, voy viendo qué está pasando con la sala. Y al saber qué es lo que pasa en la sala, pues también puedo decir, voy a tener que invertir en tratamiento acústico. Más de lo que inicialmente había invertido. O voy a seguir ciertas recomendaciones. Porque veo que aquí tengo un problema que tal vez lo pueda corregir con procesamiento, pero como el sitio donde estoy trabajando es más o menos permanente, pues voy a preferir gastar un poco más en tratamiento acústico. Bien, ese siempre es un buen punto de partida. El posicionamiento de los monitores. Básicamente, para tener, digamos, una orientación básica de partida. Los monitores equidistantes, un triángulo equilátero, que formen 60 grados de ángulo con la posición y que la distancia entre el monitor izquierdo y el derecho sea la misma que hay entre el monitor derecho y la posición de escucha y entre el monitor izquierdo y la posición de escucha. Si es un sistema más complejo, un 5.1, por ejemplo, pues igualmente todos los monitores deberían estar equidistantes y la posición de escucha debería estar en un círculo central. Esto no son más que las recomendaciones del organismo ITU y la norma es la ITU-RBS.775-1. Bueno, ahora mismo creo que va por el guión 3 o no sé, ya la 2 hace tiempo que se pasó. Pero básicamente las recomendaciones que estamos indicando aquí están basadas en esa norma del organismo ITU que es la ABS-775. Es importante alinear los ejes acústicos y colocarlos a la altura del oído. Por ejemplo, este monitor tiene su eje acústico justo aquí. En este caso, por ser un monitor coaxial de tres vías, el eje acústico es el centro. Bien, el centro me llega a la altura de donde tengo mi micrófono en su alapa. Pero no está a la altura de mi oído. Este, en cambio, sí está casi a la altura de mi oído. El eje acústico. De hecho, los dos monitores deberían estar un poquito más elevados. En caso de que no se pueda, lo que podemos hacer es inclinar el monitor hacia arriba o hacia abajo para que ese eje acústico apunte a la altura del oído. Y si los monitores definitivamente están demasiado altos, como ocurre en sistemas de sonido inmersivo típicamente, pues no el de la figura, que es un sistema de sonido inmersivo, no un 5.1, pero deberían estar inclinados no más de 15 grados. Si tenemos monitores iguales, todos los ejes acústicos de todos los monitores deberían estar a la misma altura. Y si son monitores acústicamente similares, pues también sus ejes acústicos, sean cuales sean estos, deberían estar a la misma altura, pues para que todo apunte hacia el oído. ¿Qué cosas podemos hacer una vez que ya hemos partido de una posición básica de posicionamiento? Entendemos que ese por lo menos es el punto de partida, medimos, vemos qué ocurre, a lo mejor hacemos un retoque en la posición, volvemos a medir y vemos qué está pasando con la sala. Bien, la sala hay que tratarla acústicamente, se debería, en la medida de lo posible, si es posible, es mejor hacerlo, siempre, siempre, siempre. ¿Qué se puede hacer? Aplicar materiales absorbentes, utilizar resonadores, trampas de graves, utilizar difusores, cambiar la geometría de la sala para que no haya paredes paralelas, etcétera, etcétera. Ahí, a la derecha de la imagen, hay algunos ejemplos básicos de lo que se puede hacer. Hay cosas que solo se pueden resolver mediante tratamiento acústico, como el tiempo de reverberación. Si la sala es muy grande, el tiempo de reverberación será muy alto, o será más alto que en una sala pequeña. Eso no lo vamos a poder corregir mediante procesamiento digital de lo que enviamos al monitor. No es factible, hay que corregirlo mediante tratamiento acústico. de cualquier forma, al final del proceso de calibración vamos a tener que, digamos, reajustar la señal que radian los monitores desde un punto de vista electrónico, en alguna forma, de las que veremos algunos ejemplos. Cuando apliquemos esos factores de corrección final sobre la señal que está siendo reproducida en los monitores, siempre, siempre, siempre obtendremos mejores resultados si la sala ha sido tratada acústicamente, siempre que haya sido tratada correctamente desde el punto de vista acústico. Arrojar paneles en las paredes sin mucho criterio, pues no tiene por qué ayudar significativamente. digamos que la pauta a seguir no es poner como material absorbente paneles de soportar huevos, por así decirlo. También tenemos que tener presente ese procesamiento de la señal en lo que es reproducido en el monitor no va a sustituir al tratamiento acústico, si no hay tratamiento acústico no lo hay, lo va a complementar y puede ayudar a mitigar la falta de tratamiento acústico en casos en los que efectivamente no vamos a poder tratar acústicamente. Por ejemplo, tenemos un par de monitores pequeños, somos ingenieros de grabación, pero también somos ingenieros de sonido en vivo y nos vamos de gira y a medida que estamos, bueno, ahora mismo no, pero a medida que estamos en un tour y vamos con nuestro artista, nos vamos a un hotel y tenemos que seguir trabajando en una grabación que teníamos. Generalmente lo vamos a hacer con auriculares. Pero también podríamos llevar unos monitores pequeños y calibrarlos en cada sala de hotel. No vamos a tratar acústicamente la habitación de nuestro hotel, pero sí podremos aplicar una corrección electrónica sobre nuestros monitores para adaptarse mejor y tener un sonido más uniforme y menos influenciado por la sala en la que estamos trabajando. Bien, en general siempre que se hace una corrección es conveniente volver a medir. Cada vez que corregimos algo volvemos a medir para verificar qué es lo que está pasando. Salvo cuando ya hacemos la última medición donde aplicaremos cambios en el procesamiento digital de la señal. ¿Digital o no digital? Bueno, ¿cómo podemos calibrar? ¿Qué diferentes métodos de calibración vamos a encontrar? No voy a entrar en una cuestión muy técnica ni tampoco a valorar diferentes tipos de software. Todos pueden ser perfectamente válidos si se hace por software también se puede calibrar de libro es decir, se parte de la base de cuáles son los problemas acústicos que típicamente suceden por ejemplo si pego el monitor a la pared pues le quito graves a ojo. Siempre eso va a ser en principio mejor. Además siempre vamos a poder contar con nuestro oído para entender si la corrección que hacemos nos sirve o no nos sirve si funciona mejor o no si gana o no gana nuestra escucha. Pero en principio todo proceso de calibración serio debería pasar por medir la respuesta al impulso del sistema y sistema va a ser todo lo que haya hasta llegar al micrófono y eso implica todo lo que radia el monitor y todo lo que la sala aporta o quita. Esa sería la respuesta ese sería el sistema el sistema sería incluso lo que está detrás del monitor aunque vamos a partir de la base de que lo que hay detrás que es todo el sistema de edición reproducción pues va a tener una calidad suficiente como para no afectar gravemente a la señal tampoco es el objetivo de calibrar una sala corregir problemas de deficiencia de calidad en nuestro sistema de reproducción o de edición pero básicamente sí lo que veíamos en la diapositiva con los cuatro bloques monitor corregir la interacción del monitor con la sala podemos utilizar cualquier software y hay que utilizar un micrófono de medición podemos utilizarlo en diferentes puntos o hacer una medición en un único punto el micrófono de medición tiene que ser un micrófono de medición debería ser omnidireccional como es el micrófono que está aquí al frente este micrófono de Genelec o cualquier otro micrófono en principio si se va a utilizar el software de Genelec porque se dispone de monitores Genelec Sam pues hay que utilizar este micrófono para cualquier otro tipo de sistema pues en principio no tiene por qué ser es el micrófono que se utilice sino que puede ser cualquier otro del mercado lo importante es saber cómo funciona ese micrófono ese micrófono aunque sea omnidireccional aunque sea condensador salvo que cueste miles de dólares y sea de una marca que se llama Brubel pues no va no va a dar una respuesta perfectamente plana pero si sabemos cómo esa respuesta no resulta plana qué tipo de variaciones tiene en la respuesta en frecuencias en micrófono podemos aplicar una curva inversa a esa respuesta y compensar la influencia del micrófono el micrófono no debería influir el micrófono debería ser como si tuviéramos unas orejas perfectas una respuesta completamente plana y la única forma de conseguirlo con un costo pequeño es tener un fichero de corrección asociado a ese micrófono que podamos insertar en nuestro software es la forma de hacerlo cosa que pasa con todos y cada uno de los micrófonos que GeneralX saca al mercado en nuestro software ya todos los ficheros de corrección están incluidos en el propio software de hecho no hace falta descargar el fichero de corrección ni nada por el estilo simplemente se pone el número de serie que está en el propio cuerpo del micrófono y el sistema el software ya automáticamente sabe cómo tiene que corregir ese micrófono para que la medición sea plana pero siempre conociendo cómo funciona el micrófono que sea que utilicemos y la calibración lo que busca es conseguir en el punto de escucha cuál es obtener una respuesta en frecuencia que sea lo más plana posible tener el correcto nivel de cada uno de los elementos que están radiando al sistema de cada uno de los monitores y subwoofers en este caso pues tengo dos monitores iguales que en principio radian al mismo nivel pero están a diferente distancia del micrófono entonces este va a llegar con más nivel al micrófono porque está más cerca el otro va a llegar con un poco menos de nivel esto en un sistema estéreo como no lo vamos a colocar así lo colocaríamos con equidistante de 60 grados etcétera en principio en un sistema estéreo no sería un gran problema pero en un sistema de sonido inmersivo seguramente sí y la otra cosa que hay que corregir es que todos los elementos radiantes lleguen al mismo tiempo al punto de escucha porque podemos tener una situación como esta no es un sistema estéreo tenemos un sistema de sonido inmersivo en este caso pues es un sistema de olviatmos donde hay monitores en el techo hay monitores incluso alguno de ellos a diferente altura el monitor central vemos que está un poquito más alto los surrounds y el L y el R si están en principio por lo menos a la misma altura pero a lo mejor no están equidistantes entonces hay que corregir el nivel de todos y cada uno de ellos para que todos lleguen con el mismo nivel al punto de escucha además puede ocurrir que en un sistema no estéreo pero un sistema de audio multicanal no todos los monitores sean del mismo modelo puede ocurrir que los frontales sean de mayor tamaño por ejemplo entonces todo eso hay que corregirlo y se corrige con procesamiento eso no se puede corregir con tratamiento acústico el procesamiento que es ajustar el nivel del monitor si tiene un control de nivel y si no tiene un control de nivel habrá que ajustarlo en la señal que enviamos al monitor en cualquier tipo de sistema de procesamiento externo que puede ir desde el software de edición que utilicemos hasta un equipamiento externo el que sea en realidad siempre vamos a procurar en sistemas de sonido inmersivo tener una situación como la que recomienda la norma BS775 con todos los monitores equidistantes pero en la práctica es muy típico que los monitores frontales estén todos pegados a la pared entonces el central va a resultar que está más próximo a nosotros el L y el R acaban quedando un poquito más alejados vamos a necesitar corregir tanto el nivel como aplicar algún cierto delay sobre todo al monitor más próximo al monitor central en este caso para que retarde su señal y llegue coherentemente en tiempo cuando llegan pues SL y SR también los monitores traseros puede ocurrir típicamente o que queden mucho más lejos o que queden mucho más cerca porque al final hay que colgarlos de una pared o del techo o a lo mejor donde tienen que ir en la posición ideal pues hay una puerta de entrada o de salida en fin todo eso se puede corregir electrónicamente entonces sería parte del calibrado electrónico de la señal que no se puede tratar acústicamente por eso es importante aplicar algún tipo de calibración en los monitores y cómo hacemos esa calibración en los monitores pues en principio por lo menos los monitores de nuestra marca de Genelec todos incorporan desde el año 78 que fue fundada en Isalmi en Finlandia nuestra empresa incorporan porque es parte de la filosofía del diseño de nuestros monitores algún tipo de sistema de corrección para la sala típicamente en la parte trasera voy a ver si puedo mostrar aquí tenemos unos deep switches ¿vale? que sería este banco de color rojo con pequeños botones blancos unos deep switches que van a permitir hacer correcciones fijas este monitor por ejemplo pues tiene un barro love un desktop control un bass tilt un travel tilt y otro tipo de de controles para el propio monitor se puede deshabilitar el led frontal si se quiere en fin podemos utilizar los controles que haya en el propio monitor controles de corrección de frecuencia o de corrección de nivel o podemos utilizar un software que en nuestro caso sería el software GLM y que sería de aplicación solamente para sistemas SAM monitores SAM por ejemplo este que es un 8331 su monitor SAM es un Smart Active Monitor sea como sea ¿qué vamos a hacer? pues primero ajustar la sensibilidad de entrada al monitor vamos a ajustar el control de nivel del monitor para que sepamos que todos llegan con el mismo nivel al punto de escucha para lo cual tenemos que medir si no sabemos cuál es el nivel de cada elemento radiante en el punto de escucha pues no podemos ajustar el control del nivel podría ocurrir aunque todos los monitores sean iguales no sé pues que haya algún tipo de diferencia podría ocurrir por ejemplo en el caso de Genelec que tuviéramos un monitor de la primera versión un 8020A y el 8020D cuatro versiones después pues da un nivel diferente da un poco más de nivel porque ha tenido correcciones en su proceso de fabricación y se ha conseguido que genere con el mismo tamaño de monitor un nivel mayor entonces bueno pues habrá que hacer esos ajustes de alguna forma y cómo los hacemos midiendo tenemos que saber qué nivel tenemos en el punto de escucha por eso medir es esencial lo más importante de todo este webinar es medir 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 bien una vez que ajustamos el control de sensibilidad del monitor el control de nivel pues hacemos la medición y en función de la respuesta que hemos obtenido y del nivel que hemos obtenido retocamos el nivel y vemos la curva de respuesta en frecuencia sobre esa curva de respuesta en frecuencia podemos empezar a utilizar las herramientas que tengamos la primera recomendación como decía era mejorar la posición del monitor la segunda corregir el tratamiento acústico de la sala mejorarlo y en este momento que estamos calibrando ya sobre el propio monitor lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas que el monitor nos brinda utilizar los switches de la parte de atrás sean los de la marca que sean y si no son switches son potenciómetros o algún tipo de control de frecuencia etcétera si sabemos qué es lo que tenemos que corregir pues deberíamos utilizarlo otra cosa es que ciertos controles de frecuencia estén diseñados más para dar gusto al oído que para corregir realmente problemas que típicamente suceden como todos los que hemos visto pero en principio los controles están para utilizarlos si tienen monitores Genelec y están todos los switches en off pues seguramente ese monitor no está sonando tan bien como debería poder sonar bien como decía si tenemos monitores SAM como estos de la serie de WANs pues podemos utilizar el software GLM para corregirlo ¿por qué debemos hacer eso? si tenemos un sistema que tiene demasiados graves por ejemplo porque está pegado a la pared vamos a tender en la mezcla a ecualizar a la baja entonces vamos a quitar de nuestro programa algo que nosotros estamos oyendo en nuestra sala pero que en realidad no está propiamente en el programa entonces nuestro programa va a salir al mercado va a ser entregado al cliente va a ser reproducido en otros sistemas con por ejemplo una cierta carencia de graves o si tenemos grandes cancelaciones en nuestra sala va a resultar que vamos a tender a subirle esos mismos graves y cuando salga al mercado pues va a tener un exceso de cuerpo que va a hacer que sea un trabajo pobre es pues lo que típicamente se se comenta ¿no? es que mis mezclas no se reproducen bien en otros sistemas y eso pasa hay un problema en la sala y ese problema en la sala se corrige con tratamiento acústico calibrando los monitores es decir midiendo calibrando bien siguiente paso por ejemplo hemos corregido el exceso de graves si tenemos el monitor como es este el caso sobre una superficie pues sería bueno aplicar el control desktop que tenemos aquí que actúa sobre la frecuencia 160 y disminuye 4 dB exactamente entonces vamos a reducir la incidencia de ese sonido directo una recomendación también interesante si tenemos una situación en la que nuestro monitor está reflejando sobre una mesa elevemos el monitor lo subimos pesa bastante por eso me acuerdo lo elevamos un poco y hacemos que la reflexión tenga un mayor recorrido y por tanto su incidencia sea menor por ejemplo no hay una única solución no siempre está todo en calibrar en el monitor pero 6 situaciones en las que y tenemos la herramienta además en el propio monitor usemosla si tenemos que aplicar esta corrección en el caso de los monitores SAM se aplica directamente es decir eso se va a entender que es así que se está produciendo esa reflexión y se va a corregir de forma automática bien como vemos por lo menos en nuestro caso en el de nuestra marca en GenLEc tenemos dos opciones de calibración siempre en cualquier monitor que se compre de GenLEc o que se utilice de GenLEc porque a lo mejor ese monitor ya está en uso en un lugar al que vamos a trabajar y no es un monitor que tengamos que comprar a nosotros las dos opciones es una corrección de respuesta en frecuencia en monitores analógicos mediante deep switches e incluso para el mismo tamaño de monitor para el mismo modelo como es este caso del 80-30 también tenemos exactamente del mismo tamaño con la misma acústica el mismo desempeño la versión SAM inteligente con procesamiento automático a través del GLM que sería el monitor 83-30 ¿Cómo funciona el GLM? GLM viene de GenLEc Cloud Speaker Manager y básicamente es por un lado el software de control la interfaz de usuario es la interfaz GLM es esta pequeña interfaz que tengo aquí que es una interfaz de conexión que lo que nos va a permitir es conectar mediante un cable USB la interfaz a nuestro laptop y generar una red de control a través de cables CAD 5 hacia los monitores entonces este cable CAD 5 sale de ahí la interfaz llega a este monitor de este monitor a través de otro cable CAD 5 va al siguiente monitor y así sucesivamente esta conexión es una red de control estos son los cables CAD 5 una red de control no es una red IP en este momento es una red de control y por tanto podemos hacerla en un daisy chain es una conexión serial a la interfaz le podemos adicionar un control de volumen que es opcional y fundamental conectarle el micrófono el micrófono está conectado aquí en este punto el audio no pasa por aquí el único audio que pasa por aquí es la entrada de micrófono que es lo que nos permite hacer que el software GLM obtenga los datos de la respuesta al impulso de la sala entender qué es lo que está pasando es decir esta interfaz es una interfaz solamente de una entrada de micrófono de medición pero no tiene salida de audio no es una interfaz de audio al uso esa interfaz de audio será nuestra fuente de señal que estará asociada a un elemento un DAO un digital audio workstation o un sistema de reproducción también puede ser el caso de un conciérter o un receiver en fin cualquier elemento que nos genere ese sonido ese sonido si tenemos un sistema con subwoofer típicamente debería ir al subwoofer y de los subwoofers o del subwoofer iría hacia los monitores ya con un cierto tipo de filtrado ese sería digamos el flujo de señal por un lado de control de la red de control GLM y por otro lado de audio ¿dónde realizamos entonces el procesamiento digital? dentro del monitor cada uno de los monitores y subwoofers de la serie SAM que son prácticamente casi todos los monitores Genelec de la gama profesional hoy en día son monitores SAM excepto el más pequeñito el 8010 y varios de ellos además tienen una versión analógica que no incorpora este procesamiento digital ni este nivel de tecnología pero todos los monitores SAM y subwoofers SAM tienen un procesamiento digital dentro un procesador digital dentro del propio monitor y eso nos permite hacer algo que es importante que es tener una baja latencia igual a todas las frecuencias en sistemas de procesamiento externo de procesamiento digital que trabajan sobre el propio laptop sobre la propia estación de trabajo lo que se hace es recurrir a la CPU de ese ordenador de ese computador de ese laptop para generar el procesado que requiere aplicar los filtros de corrección entonces bueno puede implicar como requiere un consumo de esa CPU que haya que aplicar un tipo de filtrado u otro que se genere una mayor o menor latencia y que podamos tener una fase lineal o no tengamos esa fase lineal y tengamos un mayor retardo entonces en nuestro caso eso no es un problema de hecho monitor genelec el tipo de latencia que tiene entre lo que es la entrada de audio al monitor y lo que es la salida es absolutamente imperceptible es tan sencillo como conectarlo a una televisión ver la televisión y nunca vamos a notar una falta de sincronismo entre lo que escuchamos y la señal ya procesada dentro del monitor simplemente no va a pasar entonces la latencia no se vuelve un problema en nuestro caso los ajustes todo lo que se decida que hay que calibrar los ajustes de nivel los ajustes de retardos de fase en el caso de los subwoofers por supuesto el procesamiento en frecuencia se almacenan dentro del propio monitor es decir este monitor está calibrado para esta posición pues los ajustes quedan almacenados aquí el otro está calibrado para la otra posición pues tendrá sus propios ajustes diferentes que estarán almacenados en este monitor evidentemente en el software se puede ver cuál es esa calibración para todos y cada uno de los elementos pero se almacena en el monitor y se ejecuta en el monitor no se requiere entrada de audio para calibrar el monitor lo puedo calibrar sin estar enviando ningún tipo de audio otra cosa es que luego al final del proceso quiera escuchar música real para entender cómo está sonando cómo suena con calibración sin calibración cómo puedo un poco reajustar el sistema a mi propio gusto no funciona con un plugin con lo cual no hay que insertarlo en nuestra máquina de trabajo ni tampoco requiere que sea desactivado a la hora de quemar esa mezcla y hacer nuestra versión final porque no se está ejecutando en la cadena de procesos creativos es un elemento completamente externo e independiente de nuestro sistema de edición y de trabajo bien el proceso ajuste voy a hacer una demostración muy brevemente para entender cómo es y ver un poco qué es lo que pasa no para calibrar nada pues esto no lo primero que habría que hacer para calibrar de verdad es corregir las posiciones pero no es el propósito hacer una calibración sino ver un poco cómo es el proceso pero básicamente lo que hacemos es distribuir nuestros elementos que tengamos desde un sistema estéreo hasta un sistema sonido inmersivo con si se quiere más de 70 monitores y subwoofers se distribuyen en una rejilla en una cuadrícula donde identificamos qué es el izquierdo qué es el derecho cuál es el trasero el de arriba el de abajo en fin y podemos utilizar prácticamente cualquier tipo de configuración de sonido desde un sistema mono hasta un sistema de sonido inmersivo ya digo con más de 70 monitores y subwoofers una vez que están ubicados los monitores dentro de la cuadrícula ejecutamos el proceso de medición obtenemos una respuesta en frecuencia que la veremos como una curva de color rojo el sistema el algoritmo autocal calculará una propuesta de corrección que se verá como una curva de color azul y la curva de color verde sería la resultante que obtendríamos es decir sería lo que se escucharía en el punto de escucha lo que saldría del monitor estaría corregido con la curva azul y compensaría en la medida lo posible el efecto de la sala siempre hay que pensar que todas las compensaciones a nivel de corrección espectral de frecuencia lo que hacen es quitar frecuencias quiero decir no subimos el nivel porque si tenemos cancelaciones y subimos el nivel seguramente generamos más sonido directo pero también se incrementa la reflexión que está generando la cancelación entonces no contribuiríamos en nada incrementando el nivel en ciertas frecuencias podríamos contribuir en hacer que un monitor que no es capaz de reproducir cierto rango de frecuencias bajas pues pudiera en realidad llegar a reproducirlo pero digamos una forma forzosa de hacer que un monitor haga algo para lo que en realidad no fue diseñado además el GLM es una interfaz de control una vez que ya hemos hecho el proceso de calibración podemos seguir utilizando el GLM siempre que tengamos conectada la interfaz y todo el sistema está cableado como interfaz de control en un sistema estéreo pues es simplemente a lo mejor subir y bajar el nivel pero si tenemos no sé un sistema Atmos 7.1.4 que a veces lo trabajamos como un 7.1 y otras veces como un 5.1 y otras veces es un estéreo con subwoofer y otras veces es solo un estéreo pues podemos tener varios grupos varias configuraciones y cambiar fácilmente de un sistema a otro teniendo todos los diferentes sistemas calibrados para sonar con los monitores que están involucrados en ese formato en ese grupo entonces como interfaz de control es muy potente es muy poderosa bien además lo que haya hecho el sistema como proposición como propuesta se puede modificar es decir él es un sistema de medición es un sistema de autocalibración y es un sistema de control no queremos utilizar el sistema de control o no queremos utilizar la autocalibración no la usamos pero ya sabemos que es lo que está pasando y podemos tomar nuestras decisiones sobre el tratamiento acústico por ejemplo o sobre el cambio en la posición de los monitores para corregir en función de lo que hemos medido en función de esa curva de color rojo que estamos viendo y además si queremos podemos retocar manualmente uno a uno los filtros o podemos aplicar curvas generales a todo el sistema de tal forma que bueno pues como tendemos a quitar graves por el exceso de modos propios por el efecto carga en el muro a lo mejor el sistema queda sonando aparentemente como con demasiado brillo podemos compensarlo manualmente o podemos aplicar no sé la curva X si estamos trabajando para sonido en cine o curvas predefinidas hay diferentes formatos es lo que llamamos el Sound Character Profiler bien este sería un ejemplo real de un monitor en el que tenemos el monitor izquierdo y el derecho donde hay pequeñas diferencias la curva roja como digo es lo que hemos medido la curva azul es la propuesta de corrección que cambia de un caso a otro y la curva verde es el resultado que obtenemos entonces si tenemos una variación de hasta más 9 dB en frecuencia 10, 20, 30, 41, 42 estamos como en más 9 dB pues después de corregir en realidad estamos en más 4 hemos mitigado 5 dB el problema que teníamos en esa baja frecuencia y tenemos por tanto una respuesta más plana es perfecta no pero es menos imperfecta que eso es importante de hecho podemos corregir el efecto de carga en la pared modos propios puntuales que haya claro cuando corregimos uno cada vez que ecualizamos tendemos a arrastrar las frecuencias adyacentes entonces no puedes ir y meter un hachazo en todas y cada una de las frecuencias al final un sistema SAM tiene la posibilidad de utilizar hasta 20 filtros paramétricos y generalmente nunca se utilizan los 20 se utilizan menos 6 8 10 depende podemos corregir las reflexiones primarias parcialmente y en alta frecuencia no hacemos corrección simplemente es frecuencias graves y medias y para corregir problemas muy puntuales que son los que hemos visto además al hacerlo de forma diferenciada entre el lado izquierdo y el derecho pues podemos compensar hasta cierto punto la falta de simetría este sería el resumen de lo que básicamente se puede hacer con los sistemas SAM con el GLM que es compensar el efecto de carga en el muro producir los nodos propios no reducimos las cancelaciones si tenemos cancelaciones hay que repensar generalmente va a haber que modificar la posición de los monitores o entender que es la propia sala la que está generando una cierta cancelación y actuar acústicamente para que esa cancelación deje de producirse lo cual no es nada sencillo pero midiendo por lo menos podemos saber qué es lo que realmente está pasando por eso la importancia de medir es fundamental bien una lista de comprobación antes de ajustar un sistema de monitoreo primero la calidad acústica del recinto qué es lo que está pasando desde el punto de vista acústico segundo la distribución y ubicación correcta de los monitores y también del subwoofer tanto el ángulo en el que apuntan hacia el monitor como las distancias al punto de escucha vigilar que haya simetría en las reflexiones de los muros lo que esté a nuestra izquierda y derecha pues intentar que tenga material absorbente lo que esté arriba también a lo mejor en el suelo pues trabajar con una alfombra en fin cuidar un poco lo que sean las reflexiones y que esas reflexiones sean simétricas en la medida de lo posible alinear los ejes acústicos del monitor en este caso es el punto central en monitores de dos vías o de tres vías que no sean coaxiales pues tendrán otro tipo de eje acústico y después de que hemos tratado acústicamente posicionado correctamente los monitores hacemos la calibración y el alineamiento en nivel frecuencia y tiempo bien con procesamiento digital a través del GLM a través de un software de calibración si no tienen monitores SAM pues utilicen cualquier otro software de calibración que haya en el mercado porque el resultado siempre va a ser mejor mejor utilizar sea cual sea la marca del monitor o mismo un Genelec 100% analógico sin procesamiento digital que no sea SAM pues es mejor aplicarle un software de calibración y corregir o hacer una medición y a través de un procesador externo que incorpore pues ajustes de nivel retardos filtros paramétricos o a través del propio filtrado de nuestro sistema de edición por software pues aplicar las medidas oportunas incluso trabajando con el mismo modelo por ejemplo de monitores trabajan con un 80-30 tienen un colega que tiene un par de 83-30 va les hace una medición ve lo que está pasando le da la lista de filtros que proponen el 83-30 y se lo aplican al 80-30 igual también puede ocurrir lo que se mide con un Genelec es aplicable para otros monitores hasta cierto punto ¿por qué? porque lo que estamos midiendo es con un monitor que tiene una respuesta plana lo que está pasando en la sala teniendo siempre presente que dependerá de la posición del monitor pues bueno se puede un poco hacer un trabajo de medición con un sistema SAM y extrapolarlo con precaución hacia otros sistemas de monitoreo y aplicarles una corrección siempre siempre va a ser mejor corregir con criterio que no hace ningún tipo de corrección y que todo fluya y que sea nuestro cerebro el que se autocalice para acostumbrarse a trabajar con esos monitores que por la sala o por el propio monitor no están sonando bien una forma un poco cruel si me permiten la expresión de hacer trabajar nuestro cerebro y nuestro oído bien la calibración el último punto y alineamiento de nivel frecuencia y tiempo con sistemas analógicos pues pasa por seleccionar los ajustes en los interruptores Deep Switch que nos den una respuesta más plana ajustar los niveles para que todo el nivel de presión sonora de cada uno de los monitores esté igualado ajustar el nivel del subwoofer si lo hubiera no vamos a ver nada sobre calibración de subwoofer porque el próximo martes voy a dar un interesante webinar sobre subwoofer y en caso de tener ese subwoofer pues ajustar la fase a la frecuencia de corte del subwoofer vale y finalmente escuchar escuchar qué está pasando con un material que tenga una calidad contrastada es decir que hayamos medido la calidad hay software gratuito en internet que nos permite por ejemplo saber para un determinado fichero cuál es el peak to level ratio la relación entre el nivel entre el pico y el nivel promedio de la señal si ese peak to level ratio es muy grande seguramente ese tema musical ese fichero tenga una calidad que permita sacar lo mejor del propio monitor bueno en el caso de Genlike tenemos listas de reproducción contrastadas medidas con independencia de que un tema le guste más a uno o no o lo conozca o no lo conozca que suenan bien y que se pueden utilizar para hacer ese tipo de de mediciones bien qué es lo que obtenemos con la calibración primero mejoramos la reproducción en otros sistemas y tenemos graves problemas de escucha en nuestra sala nuestras mezclas nuestro trabajo no va a quedar bien porque vamos a tomar decisiones erróneas sobre todo a nivel de ecualización y esas decisiones erróneas se van a trasladar a otro sistema y va a ocurrir que el otro sistema nuestra mezcla no suena bien entonces si tenemos una respuesta más neutral en nuestra sala pues seguramente la decisión que tenemos sea correcta y ya ahí queridos amigos si su trabajo no se oye bien en otra parte el error es humano ya ahí es el último factor de los oídos el que no ha funcionado bien pero por lo menos que tengamos claro que ha sido culpa nuestra no que estamos trabajando de forma equivocada porque la sala nos está diciendo cosas que en realidad no son minimizamos el impacto negativo de la sala aunque sea simplemente con la calibración algo se puede reducir con la calibración digamos con calibración entendiendo no el proceso integral sino la parte de procesamiento hacia el monitor o en el monitor bueno vamos a minimizar un poco el impacto que tenga la sala sin que eso quite que la correcta ubicación que también el proceso de calibración nos va a ayudar a encontrarla y que el tratamiento acústico nos ayuden realmente a tener una sala bien calibrada es decir habría que calibrar siempre la sala si no podemos calibrar toda la sala por lo menos intentemos hacer algún tipo de calibración dentro de los monitores que igual al final va a haber que hacerla lo cual es que es mejor tener que actuar poco sobre el monitor porque ya tenemos un buen tratamiento acústico con todo ello con el proceso de calibración vamos a mejorar el rendimiento del sistema vamos de hecho a poder reproducir si se quiere o se necesita a niveles mayores sin que la sala se autoestimule innecesariamente por ejemplo y con un poco de suerte dejaremos de escuchar los monitores y comenzaremos a escuchar la mezcla que es lo que realmente importa aquí lo que importa es que todas nuestras herramientas de trabajo favorezcan el proceso creativo si conseguimos eso nuestro trabajo será mejor y si no conseguimos eso pues habrá algún elemento dentro de la cadena de reproducción que nos estará generando algún tipo de problema no sé puede ser desde un uso excesivo de plugins si fuese el caso o no a lo mejor con 50 plugins insertados en una mezcla todo suena mejor porque realmente sabemos sacarle partido a todos ellos es factible pero a lo mejor también es un problema entonces el problema puede estar en nuestro sistema de reproducción edición en los monitores o en la sala y si corregimos todas las etapas del proceso apropiadamente pues realmente lo que aquello sobre lo que trabajamos será lo que saldrá fuera y lo que mostrará nuestra verdadera calidad como ingenieros de audio que saldrá fuera y lo que de audio